Agricultor, ganadero, empresario agrícola. Tienes una cita con el campo del siglo XXI. Tienes una cita con Agroexpo Feria Internacional. 30.000 metros cuadrados de exposición con más de 500 marcas representadas. Los premios a la innovación empresarial y la higuera como el cultivo invitado. Todo eso y mucho más en Agroexpo Feria Internacional. Recuerda, del 28 al 31 de enero en Don Benito, Badajoz. Organiza FEBAL. Patrocina Caja Almendralejo. Colabora Gobierno de Extremadura.